Me gustaría presentaros dos materiales que tratan sobre todo lo que es la guerra civil española desde un punto de vista más lúdico a través de unas viñetas y la segunda opción es tratar el bombardeo de térmica mediante un proyecto. Para ello, como veis en la pantalla, esta es la home de nuestra web. Vamos a clicar y se nos abrirá esta pantalla en la que vamos a empezar con la segunda parte que sería el bombardeo de térmica y vamos a hablar de la investigación sobre el bombardeo de térmica. Esta es la página principal y lo que tenemos que hacer es ir pasando las páginas pero hasta llegar a los personajes principales. Tenemos tres personajes, por tanto, como veis, hay que crear grupos de tres personas en el aula. Tenemos por un lado al superviviente o a la superviviente, un periodista y un dibujante. Vamos a entrar por el superviviente y aquí se nos habla de la biografía. Se trata de una vidnita de una superviviente del bombardeo de térmica y, por tanto, lo que debe realizar es una investigación para luego escribir lo que se siente o cómo se vive siendo un familiar de un superviviente. Porque tendrá que escribir, tendrá que escribir, tendrá que realizar una pequeña redacción para luego publicarlo en un suplemento de una revista. Por tanto, vamos a ello para ver las pistas que se nos dan. Tenemos varios recursos que nos ayudarán a buscar información. Porque, claro, todos no pueden ser supervivientes reales o familiares de supervivientes reales. Por tanto, os damos varias pistas, varios lugares o webs en las que se puede buscar información. Podemos ir, por ejemplo, si queremos sumergirnos en la guerra civil para comprender el suceso, tenemos un par de páginas que nos ayudarán a profundizar en el tema y un par de vídeos. Si os fijáis, tenemos tres puntos, tres colores. Cada color representa a un personaje. El nuestro, la superviviente, era el color naranja. Entonces, vamos a pulsar sobre el color naranja y volvemos al punto de inicio. La segunda parte sería el bombardeo. Para el bombardeo, lo mismo. Tenemos un texto, varios vídeos explicativos y volvemos otra vez al punto de partida. El siguiente punto sería Luis Siriondo. ¿Y quién es Luis Siriondo? Como veis aquí, fue un testigo del bombardeo. Seguimos. El cuarto punto sería el presidente de Alemania. ¿Por qué es importante? Porque en el 60 aniversario del bombardeo pidió perdón por el bombardeo, etc. Aquí tenéis una carta. Volvemos. Y el quinto punto serían los testimonios. Entonces, aquí tenéis la opción de escuchar a varias personas, varios supervivientes, que nos explican cómo fue su experiencia del bombardeo. Vamos al siguiente ejercicio. Y aquí, una vez que hemos tratado, que hemos leído, que nos hemos informado y visionado los vídeos sobre el tema, ahora se trata de responder a estas preguntas. Como veis, tened en cuenta que Guernica, el nombre de Guernica del pueblo, se escribe de varias maneras o puede aparecer escrito de varias maneras. Entonces, estas preguntas nos ayudarán a redactar el documento para la revista. En el siguiente punto se nos dan algunas ideas, puntos, cuestiones que nos ayudarán a profundizar en el tema y a tener en cuenta a la hora de escribir el documento. Seguimos con las preguntas. En este caso, una vez que ya hemos profundizado en el tema, la cuestión será reunirse. Se reunirán todas las personas que tienen el mismo rol. Por tanto, se reunirán en el aula 4, 5, 6, lo que corresponda a las personas que tengan el rol de familiar de superviviente. Por eso, aquí tenemos el icono de actividad en grupo. Entonces, una vez que se reúnan, compartirán la información y de esa manera se convertirán en expertos en la materia. A continuación, una vez que pongan en común toda su información y al convertirse en expertos, tendrán que escribir ese artículo, ese documento para el suplemento de la revista. Vale. En este punto se indica que tenemos varias herramientas TIC que nos pueden ayudar en la redacción. Si es un testimonio familiar, es un simple documento, se puede escribir en Word, en OpenOffice, en Canva, en Genially. Bueno, hay diferentes herramientas, como sabéis. Y vamos a volver a los roles. Como hemos visto, en el punto 4 se trataba de escribir el documento. En el punto 5, como veis aquí, se trata de reunir los tres materiales, los materiales de los tres roles del superviviente, del periodista y del dibujante, y componer o crear un suplemento, que es lo que se nos pedía, un suplemento para una revista. Y ya, para finalizar, se trata de presentar el trabajo que hemos realizado ante todos los compañeros y compañeras de la clase. Si vamos a los demás roles, el del periodista, se trata lo mismo. Es un periodista que acaba de salir de la universidad, le proponen un trabajo que se trata de escribir un artículo sobre el bombardeo de Gárnica, un trabajo de investigación. Y, por tanto, al igual que el otro personaje, tendrá estos materiales que se diferencian. Por ejemplo, tenéis aquí a George Esther, que fue un corresponsal de guerra, que es diferente al material que tenía la superviviente, o software, que fue un estudioso también de la guerra civil. Siguiendo con los testimonios, son los mismos, aunque hay muchísimos más en Internet. Y luego, como en el primer ejercicio, un trabajo individual, sería intentar responder a estas preguntas, para que nos ayuden en esa redacción. También nos van a ayudar estos nombres, estas referencias en las búsquedas, los periódicos, etcétera, para profundizar aún más en el tema y que nuestra investigación histórica sea realmente interesante. Al igual que con el otro personaje, en esa actividad de grupo, en el punto 3, se tienen que reunir todas las personas que tienen el rol de periodista para compartir toda la información que han recibido y convertirse en expertos del tema. Una vez que se han convertido en expertos y tienen toda la información, deberán escribir un artículo para la revista, para el suplemento, en el que, como decíamos, deben tratar el bombardeo de Guernica desde un punto de vista histórico, es una investigación inhistórica. El quinto punto, como con el otro rol, sería al final, lo mismo, que se reúnan los tres personajes iniciales y cada uno aporte su trabajo, su labor, y crean un suplemento. De esa manera, una vez que el suplemento está creado, lo van a exponer delante de los compañeros y compañeras. El último rol, el dibujante. En este caso, a este dibujante se le solicita que realice la portada de la revista, pero como es un friki, le encanta lo que es la influencia de los carteles de los años 30, muy característico, deberá estudiar todos esos carteles de esa época, el estilo, la historia, etc., para crear un suplemento para esa revista. Por tanto, en este caso también deberá profundizar, deberá investigar y para ello tenemos, como antes, algunos puntos comunes para todos los roles, para todos los personajes, pero luego tenemos la propaganda de la guerra civil, los carteles de la guerra civil, puntos más concretos que interesarán mucho más a este rol, a quien tenga este rol. Vemos que los testimonios son los mismos que antes, para todos los, son los mismos testimonios, y al igual que nosotros con los otros dos personajes, en este caso también, como ayuda, tenemos varias preguntas, varias cuestiones que ayudarán a este dibujante a realizar su cartel. Y varias personas, varias ideas, que también ayudarán a profundizar en esa investigación antes de realizar su cartel. Siguiente punto, el tercero, como siempre, la puesta en común para convertirse en especialistas en el tema. El cuarto punto sería dibujar ya la portada, como hemos dicho, debe tener influencia, la influencia de los dibujantes de la época de los años 30, de los dibujantes de la época de la Segunda Guerra, de la Segunda República y de la Guerra Civil. Y luego, en el quinto punto, unir su trabajo y componer la revista para al final, entre los tres roles, las tres personas que componen el grupo, realizar una exposición de su obra. Hemos visto, por tanto, los roles, pero tenemos un material común que nos va a ayudar muchísimo. Tenemos, por un lado, las herramientas TIC que hemos comentado, para el testimonio familiar, para quien tenga que escribir el artículo periodístico o quien tenga que realizar el dibujo de la portada. Tenemos varias opciones. Uno de los puntos clave para los estudiantes sería conocer cómo vamos a evaluar este proyecto. Nosotros os proponemos que lo evaluéis a través de las rúbricas. Si clicamos sobre evaluación, veréis que tenemos dos rúbricas. Una, que es la autoevaluación. Cada estudiante se debe evaluar a sí mismo, viendo cómo ha trabajado, qué es lo que ha realizado. Y la otra sería la evaluación del grupo, la coevaluación. Esta es una propuesta que os hacemos, pero bueno, cada uno puede elegir cómo evaluarlo. Por otro lado, el vocabulario. Cuando hablamos de la Guerra Civil Española siempre hay que tener en cuenta que hablamos de un hecho sucedido hace más de 80 años, por tanto, el vocabulario es importante. Aquí os dejamos cuatro hojas, cuatro páginas, con varias palabras o varios términos que nos parecen interesantes para los estudiantes. Por otro lado, tenemos la revista para quien le interese. Todo el material suplementario lo hemos recopilado en esta revista. Aquí veis en el índice todo este material. Y como veis, son las mismas páginas que tienen los estudiantes con sus vídeos, etcétera. Todo lo que aparece en el programa, aunque hemos añadido en algunos casos algunas páginas más que pueden ser interesantes, tanto para vosotros como para los alumnos. Luego ya la última página sería, la última parte, sería que compartieseis ese material que habéis realizado, que los estudiantes han realizado, ese suplemento con nosotros. Estaríamos muy agradecidas si nos lo enviáis porque nos serviría como guía para saber si el material que hemos creado, este material, funciona correctamente, qué es lo que hay que mejorar, cómo lo ven los estudiantes, etcétera. Por tanto, estas serían las últimas páginas de la web. Si vamos a la guía de docentes, veréis que es una especie de revista con varios puntos donde intentamos daros algunas pistas para que podáis realizar este proyecto con los alumnos y las alumnos de la mejor manera posible, de la manera más fácil posible. Por tanto, veis aquí los objetivos, los objetivos generales, específicos, la metodología. Esta metodología se llama Jigsaw o Puzzle, la metodología que os hemos presentado. Y aquí se explica cuál es esa metodología en concreto, el proceso que lleva todo este proyecto, toda esta investigación, los diferentes puntos paso a paso, qué es lo que deben realizar, cómo lo deben realizar, los estudiantes, etcétera, todo el material, el tiempo, la temporalización, más o menos, hemos calculado que harán falta para realizar el proyecto con la redacción, la investigación, la redacción, puesta en común, etcétera, unas 10 horas más o menos. Aunque se pueden realizar muchísimas actividades en casa, todo el tema de la investigación, etcétera, luego la puesta en común, se haría en clase, pero, bueno, más o menos calculamos que son 10 horas el tiempo necesario. Tenemos, como hemos hablado de la evaluación, ya lo hemos comentado, la autoevaluación, la coevaluación y algunos recursos y materiales didácticos, si os interesa. Por otro lado, el catálogo online que hemos presentado, el catálogo o la revista, este sería ya más completo. Tenéis aquí todavía más material, más información para los profes, etcétera. Podéis ir aquí a todas las, en la parte inferior tenéis el menú y como veis hay un montón de vídeos, hay un montón de links. Y si, por ejemplo, vamos a ver la información, la webgrafía, los podcasts, hay bastantes más que los sugeridos a los alumnos, en cuanto a vídeos, en cuanto a libros, etcétera. En este apartado veis que se os ofrece a los profesores mucho más material de lo que se les ofrece a los alumnos. En la parte inferior de nuestra web podéis ver que hemos colgado el documento con todos los links en euskera en la primera parte, en castellano en la segunda parte y aquí, entonces si pincháis en la parte derecha, podéis descargar todos estos links. El segundo material que me gustaría presentaros es el que trata la guerra civil a través de las viñetas. En este caso, se trata de utilizar la exposición temporal que tenemos en el museo, que se llama Viñetas para el Recuerdo, que podéis clicar aquí y os llevará directamente a la página donde se explica cómo es esta exposición, de qué trata, con diferentes materiales y se trata de estudiar la guerra civil, sobre todo en el País Vasco, de 1936 a 1937. Lo más importante en este caso sería abrir el material, la guía para docentes. El índice, tenemos el tiempo necesario, más o menos hemos calculado que el tiempo necesario sería de entre una hora y media y dos horas. Tenéis todo el material en euskera y en castellano. Se os da una breve introducción sobre las viñetas. En el apartado de información general explicamos la propuesta didáctica, quién está dirigido, sobre todo alumnos de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Luego tenemos los objetivos principales, las competencias, los recursos, las secciones y la duración que ya hemos comentado. La evaluación. En este caso también se os propone realizar una evaluación a través de las rúbricas. En el proceso se nos muestran todos los pasos que deben dar los alumnos para llevar a cabo esta actividad. Vamos a ir paso a paso. La primera parte, descargar la exposición en sí. Hemos preparado un drive, si veis aquí se puede clicar, os lleva a un drive y aquí podéis descargar todo el material, todas las viñetas de la exposición con sus cartelas, con sus explicaciones. Luego, otra opción interesante sería leer el libro Viñetas para el Recuerdo, que es de donde se ha sacado esta exposición. El siguiente ejercicio sería visionar el vídeo que os proponemos. Lo podéis visionar aquí o tenéis aquí la dirección de YouTube y siempre indicamos más o menos el tiempo estimado para realizar cada actividad. Para ver la importancia de las viñetas en los periódicos de aquella época, es interesante tener acceso a diferentes periódicos. Cuando veáis la mano, como aparece en la sobrelada de los periódicos, veréis que tenemos un link, en este caso se nos abre un drive con cinco periódicos de aquella época para que podamos ver esa diferencia, comparar y ver la importancia de las viñetas en aquella época. Lo importante en este caso sería reflexionar sobre cuánto ocupaban las viñetas, por qué ocupaban tanto espacio, sobre la importancia al fin y al cabo de las viñetas en aquella época. Otra propuesta sería comparar la importancia de las viñetas hace 80 años y hoy en día. Para eso os proponemos los links de varios periódicos actuales que iban directamente al apartado de viñetas. Y si queréis seguir profundizando en las viñetas antiguas, tenéis la opción de irla a hemeroteca pulsando sobre Vizcaya, Cipúscoa y hemeroteca. El segundo punto sería tratar los aspectos artísticos de las viñetas y de los viñetistas. Tenemos un anexo que nos llevará a la información en la que se explican los estilos artísticos que vamos a tratar. Para que sea algo dinámico os proponemos un juego. Como podéis ver en el índice tenemos una introducción, cuatro misiones y al final deberemos insertar la clave secreta para finalizar el juego. Como veis en la introducción comenzamos con la primera misión. La segunda misión trata de intentar identificar la imagen correcta. Por tanto, se trata cuál de las dos imágenes corresponde al estilo artístico del puntillismo. ¿Quién es quién? De estas tres obras que tenemos aquí debemos identificar la que corresponde al puntillismo, una obra de George Pierre Soga. Si hablamos de puntillismo, esta trata del constructivismo soviético, esta otra también, por tanto esta es una obra de George Pierre Soga. La cuarta misión ya corresponde a las viñetas y vamos a identificar los estilos dentro de las viñetas y de los viñetistas. ¿A qué estilo corresponde esta obra? Y ya por último solo queda insertar la clave secreta. Una vez que los estudiantes hayan jugado al juego, más o menos se supone que deben conocer los tres estilos principales de aquella época. El constructivismo soviético, el puntillismo y el cubismo. Y se trata en el siguiente ejercicio de extraer algunas conclusiones. Seguimos. En el punto tres vamos a hacer un estudio histórico de los de esos documentos. Para ello tenemos otro juego. En este caso se trata de descubrir quiénes son los personajes que aparecen en las viñetas. Por ejemplo, estos dos personajes que aparecen en estas viñetas, ya solo con leer sus nombres podemos identificarlos. Clicaríamos sobre Hilder y Göring. Es interesante pulsar sobre la fotografía y sobre el nombre para saber más. En este caso tenemos en las fotografías siempre información en formato texto y si damos al nombre tendremos información en formato tipo vídeo. En el ejercicio 3.3 analizaremos las viñetas eligiendo varios temas. Se propondrán tres temas principales, como podéis ver aquí, las consecuencias de la guerra, la mujer y la solidaridad de los pueblos. En la página siguiente podéis ver varias preguntas sobre el primer tema, en las siguientes otras preguntas, más preguntas, para profundizar y reflexionar sobre estos temas y cómo se muestran en las viñetas. El cuarto ejercicio sería la crítica a la actualidad. Hasta ahora hemos estado reflexionando sobre lo que ya había. Ahora trata de que nosotros creemos o que los estudiantes creen su propia materia, su propia viñeta. Y ya para finalizar mostraremos las viñetas a los compañeros y compañeras. Aquí os proporcionamos un ejemplo. Más recursos, por si os hiciera falta, sobre la exposición, etc. Y lo que hemos dicho, en los anexos se van a explicar los diferentes estilos artísticos que vamos a tratar en este tema. En nuestra web podéis ver que hemos colgado todos los links de los dos ejercicios, así como el documento PDF que podéis descargar, como ya os hemos explicado. Para cualquier cosa os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro email. Os agradeceríamos cualquier feedback, cualquier sugerencia que nos podáis hacer llegar. Muchísimas gracias.